Trabajar con la NASA, para muchos sería un sueño hecho realidad. Formar parte de una de las instituciones más importantes del mundo, los viajes, la ciencia. Tener este acercamiento con la NASA podría ser una realidad para muchos costarricenses. Gracias a un concurso gratuito. El SpaceUp Challenge es una competencia internacional que busca que durante 72 horas desarrollemos soluciones utilizando código y recurso, tecnologías abiertas de la NASA. Este año contamos con más de 20 desafíos que estableció NASA. Entonces pueden participar desde retos para personas muy jóvenes, como por ejemplo un desafío de origami, puedes crear tu propio reto, hasta desafíos mucho más técnicos, como por ejemplo llevar una misión a Marte, establecer comunicaciones en la Luna. Creo que es importantísimo dejar claro que todos pueden participar. Todas las personas pueden participar, no importa la edad, no importa la profesión o el grado escolar. Participar en el SpaceUp Challenge es muy sencillo y los premios son maravillosos. Pueden participar individualmente o pueden participar en grupo. Eso también es importante que la gente lo sepa. Y la forma para inscribirse es ingresando a 2021.nasaspaceappschallenge.org y ahí buscan la locación de San José Pura Vida y ahí se inscriben. Los ganadores globales tienen la posibilidad de ir a un lanzamiento de una aeronave desde la sede de NASA. Entonces aún está por definir en cuál sede. Puede ser en Florida, por ejemplo. Anímese y participe usted también. Además de la experiencia de formar parte de concursos para la NASA, habrá charlas y capacitaciones con mentores y profesionales de primer nivel. Gracias por ver el video.